Muy bien, perfecto. Estamos allá en vivo en Facebook. Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo en dónde se encuentren. También buenas noches a todas las personas que van ingresando a esta reunión de Zoom y también a los que ven nuestras grabaciones. Estamos ahorita transmitiendo en vivo, como todos los martes, en punto de las seis y media de la tarde, a través de las redes sociales en Zoom y Facebook Live desde la ciudad de Eugene, en el estado de Oregón. Les doy la más cordial bienvenida a una programación más de la charrería como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Es un programa presentado por Comunidad y Herencia Cultural. Les saluda Diana Ramírez, invitándolos a todos ustedes a que visiten nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, Instagram y canal de YouTube como arroba Comunidad y Herencia Cultural para poder tener acceso a toda nuestra grabación completa de este programa, incluyendo otros programas virtuales que hemos realizado en los últimos meses. También visite nuestra página web www.nochecultural.com para más información sobre toda nuestra programación. Hoy, en esta noche, vamos a hablar sobre la escaramuza en Estados Unidos. Vamos a incluir temas como su origen, la historia, cuáles son algunos de los retos o beneficios que incluyen practicar el deporte en este lado de la frontera. Por favor, escríbanos, déjenos todas sus preguntas, todas sus dudas que tengan y comentarios también que tengan por parte de ustedes con respecto al tema de hoy. Y ya saben, lo pueden realizar a través del chat de Zoom o también desde la sección de Facebook en los comentarios. Y al final, vamos a abrir un espacio de diálogo donde podemos atender a cada una de ellas. Y también, si gustan, mandarnos un saludo. Nos encanta verlos o escucharlos de donde nos están sintonizando. Tenemos interpretación disponible en inglés a cargo de Paul Rieck. Así que ahí está Paul, nos está saludando, seleccione el idioma correcto en el ícono de interpretación en la barra de funciones aquí en Zoom. Bueno, esta noche me enorgullece mucho presentarles a una mujer de a caballo, muy valiente, tenaz, que desde hace muchísimo tiempo, la verdad, queríamos tener aquí en el programa y por fin ya se nos cumplió. Esta noche tenemos a la famosa Paola Pimienta, quien es la reina del estado de Washington por los últimos cuatro años y es digna representante de la mujer de a caballo como reina nacional de la coordinación de la charrería en la Unión Americana. En el 2022, Paola recibió un premio muy importante por su gran trayectoria dentro de la charrería, que es la Rosa de Plata por parte de la Federación Mexicana de Charrería. Así que un poquito vamos a hablar sobre eso, quédense con nosotros y vamos a recibir con un fuerte abrazo a Paola Pimienta. Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias, muy bien. La verdad, un placer poder venir a platicar con ustedes y muy agradecida por la invitación. Al contrario, bienvenida, siéntete muy cómoda y vamos a hablar sobre cosas muy interesantes, ¿verdad? La escaramuza. Sí. Ok. Sí, exacto. Pues muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. Ok, voy a compartir mi pantalla en este momento. Ok, un momento, voy a volver a compartirla. Ahí está. Muy bien, ¿puedes ver mi pantalla? Sí. Ok, muy bien. Bueno, pues Paola, queremos conocerte. A ver, cuéntanos un poquito sobre de ti, cómo te involucraste en la charrería. Cuéntanos. Sí, pues la verdad viene de una herencia desde lo que sabemos bien, mi bisabuelo, pero mi abuelo fue el que fue uno de los fundadores de la asociación charra en Ayutla, Jalisco, que es de donde viene mi papá. Y mi mamá, de hecho, es de Guadalajara, Jalisco, así que los dos son jaliscienses. Y pues él realmente fue como el origen de todo lo que hacemos dentro de la charrería. Él le pasó la herencia a mi papá y mi papá a mi hermana. Pero realmente cuando mi papá se vino a los Estados Unidos, tuvo que dejar todo atrás, igual que a muchas otras personas. Realmente no vino con la intención de practicarlo o empezarlo de nuevo. Tomó muchos años, de hecho, hasta que yo cumplí como 12. 12 años fue cuando él dijo así de que ya quiero empezar a conectarme de nuevo con mis raíces, con mis tradiciones. Y fue cuando él trajo un caballo desde México, que de hecho todavía lo tengo, es mi caballo que uso hasta ahorita. Y fue ahí realmente como yo empecé en la charrería. Mi hermana, pocos años después, también se involucró en una tarde edad, se puede decir, porque tenía como ya 24 años en ese tiempo. Y pues desde entonces hemos estado juntos haciendo charrería por todos lados, en el Estado, a nivel nacional. Es algo que realmente queremos mucho. Y como viene desde herencia, pues lo llevamos con mucho orgullo y mucho honor. Muy bien. Y ahora platícanos también sobre el equipo de Escaramuza a la que tú también formas parte y eres reina. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Sí, pues realmente en estos últimos tres años he montado en tres equipos. Entonces tengo mi equipo aquí en Washington que se llama Escaramuza Arandi. Es un equipo que mi hermana formó con varias otras muchachas que de hecho antes montábamos con ellas hace como unos cinco o seis años. Tomamos un descanso y regresamos. En el 2021 y 2022 quedamos campeonas estatales. Entonces en ese tiempo estábamos compitiendo, entrenábamos casi todos los fines de semana. Le echábamos muchísimas ganas y desafortunadamente hace como un año tomamos un descanso porque tuvimos varias compañeras que pues por razones personales tuvieron que tomar un descanso. Pero esperemos que para el siguiente año ese equipo regrese. Y al mismo tiempo he estado también trabajando en lo que es la Monumental de Estados Unidos, que es un equipo de exhibición de 16 a 24 niñas. Entonces mis primeros dos años tuve 16 integrantes, el último año tuve 20 y este año voy a tener 24. Y estas niñas vienen de todo Estados Unidos y hacemos una presentación de exhibición en los nacionales de Estados Unidos y el de México. Y el tercer equipo que he manejado personalmente es uno que nombré la selección USA, que de hecho este es nuestro traje de este equipo. Son ocho niñas igual de todos Estados Unidos que tienen un alto nivel de monta y las llevo a competir a un torneo que se llama Charras de Acero, que es como por decir el equivalente del Iron Air, pero en la charrería para las escaramuzas. Entonces llevar estos tres equipos con diferentes temas, diferentes historias, diferentes niñas para mí es increíble. A mí me encanta poner todo lo que representa ser de Estados Unidos dentro de nuestro trabajo, hasta cómo nos vestimos, por ejemplo, este traje, el fierro es USA, los colores de la bandera. Entonces todo tiene un significado en lo que hacemos. Qué bonito. De hecho creo que había una imagen en la presentación donde muestran todas las integrantes portando el traje que estabas hablando, ¿verdad? ¿Son cuántas integrantes? Sí, sí, sí. ¿Ocho? Ahí son ocho. Ah, ok, ok. Muy bien. Sí, exacto. Y ahorita esta imagen que estamos viendo, bueno, es impresionante, ¿verdad? De tu vestido con la bandera de Estados Unidos. Cuéntanos la fotografía, ¿para qué proyecto fue? Sí, es para un documental que el fotógrafo y documentalista Diego Huerta está haciendo ahorita. De hecho, en este momento apenas lleva como unos dos meses que empezó a trabajarlo y se va a llamar U.S. Charros, el documental. Entonces, él solamente maneja a los lugares donde va a tomar fotos y a documentar. Y él manejó desde Austin, Texas a venir a trabajar conmigo, que de hecho ya lo había hecho previamente en el 2021, pero regresó. Y teníamos la idea de esta foto desde hace mucho tiempo. Y fue una experiencia muy bonita y muy chistosa al mismo tiempo, porque se ve muy padre la foto, pero para poder sacarla sí le batallamos un poquito. Y pues realmente, o sea, se nos alinearon las estrellas. Desde las nubes, desde el clima, el vestido no era planeado, realmente todo. Entonces, es un proyecto que esperemos que vaya a salir a fines de este año y lo podrán ver en sus redes sociales de él. Perfecto. ¿Podríamos verlo en cualquier plataforma digital o estará disponible públicamente? Sí, creo que sí. Creo que sí va a estar puesto públicamente de lo que sea ahorita. Va a haber un screening en Texas, de hecho, la semana que lo lancen. Y después de eso, no sé exactamente por dónde saldrá, pero va a salir en algunas plataformas, sí. Vamos a estar al pendiente también de tus redes sociales para en el momento en el que lo publiquen podamos estar bien atentos y ver este maravilloso documental que va a estar, espero esté muy bonito. Sí. Ok. Y bueno, ahorita en la imagen que vemos podemos ver perfectamente la unión de lo que es México, ¿no? La charrería en México y también aquí en Estados Unidos. Paula, cuéntanos un poquito, más bien antes que empecemos a hablar, dinos qué es la escaramuza y cuéntanos un poquito más sobre la escaramuza dentro de aquí en Estados Unidos. Sí, pues para los que no conocen lo que es la escaramuza, es parte de la charrería que es el Deporte Nacional de México. Y es un, yo digo que es la, hay nueve suertes dentro de una charreada, pero las escaramuzas son el ten, la décima suerte. Porque realmente somos parte de la charreada y lo que conlleva es una rutina de ocho niñas y hacemos dos ejercicios y todo es basado en lo que se llaman conceptos. Entonces tu rutina está compuesta de todos los conceptos que son requeridos, que son diferentes y somos uno de los pocos deportes que de hecho empiezas con una calificación y te van infraccionando. Entonces cada rutina tiene un valor más o menos de como por decir 340 a 350 puntos y de ahí te van infraccionando basado en distancias entre caballos, en si un caballo no gira en patas, si trotas. Entonces hay varias infracciones en cada categoría. Más aparte tenemos la porción de las puntas, que es lo que en inglés se llamaría como el slide stop. Y es donde va un caballo a carrera completa y paran dentro de un cuadro en sus patas traseras. Dos niñas forman parte de eso, de las ocho niñas. Entonces la escaramuza realmente se sabe que se empieza desde la Revolución Mexicana, que de hecho es un tema que se toca en el museo sobre las soldaderas, que es dicho que las mujeres también iban a guerra con los hombres y las usaban como un decoy, como un farsante para hacer polvo, hacer ver que ahí había algún tipo de movimiento y venía el enemigo y pues ellas se iban y atacaban. Entonces era como parte de la historia de la Revolución Mexicana, que ahora en día, después de muchos años, se ha hecho un deporte formal que ahora se califica. Muy bien. Pues ese es el origen de la escaramuza. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Omar, antes de que hablemos un poquito más sobre los desafíos y oportunidades de la escaramuza aquí en Estados Unidos, yo vamos a compartirles un pequeño parte de este documental en el que entrevistaron, seleccionaron a Paola por su gran trayectoria dentro de la charrería y en este video nos va a explicar un poquito sobre la escaramuza. ¿Verdad, Paola? Sí. Y al final, ¿te parece bien si nos puedas contar un poquito sobre cómo fue, qué te pareció este proyecto en colaboración con Tractor Supply? Sí, muy bien. Sin las mujeres, no hubiera charros. Ese es el mayor componente de nuestro deporte, es que la familia es esencial para lo que hacemos. Siempre ha sido. Yo soy Paola Pimienta, soy el embajador de la coordinación de la U.S. de la charrería y soy Ana Escaramuza. Si vuelves a la origen de nuestro deporte y la origen de donde viene de Adelita, en la historia, siempre hemos sido esenciales y siempre hemos sido pioneros en nuestro propio espacio. Eso ha continuado y seguirá. Una cabrera es una charra porque estamos de la misma parte, porque somos de la misma parte, somos de la origen de la actual cabrera. Así que somos como hermosas, en un modo. Escaramuza es como un ballet. We interweave and do pirouettes between each other closely similar to what they do in a dance or, like, American drill on steroids. Ok, ahí está. Te regreso contigo, Paola. Cuéntanos, ¿cómo fue este proyecto? Está padrísimo, la verdad. Me encantaría que la gente tuviera la oportunidad de verlo cuando tenga tiempo. Vale la pena ver este pequeño documental sobre ti. Sí, la verdad fue un proyecto que para mí marcó pues algo muy grande en todo lo que he hecho dentro de la charrería, porque ser reconocida por una organización tan grande como el PBR, que son los Professional Ball Writers, que ellos reconocieran y quisieran dar a luz en su plataforma a lo que es la charrería, a lo que es la escaramuza, a lo que hacemos mujeres de a caballo, pues fue impresionante. Y trabajar con ellos fue muy padre porque en todo lo que hacíamos me escuchaban, lo hicieron con una intención muy buena. Y creo que más que eso, es uno de los espacios donde más dieron la oportunidad que se diera a conocer que realmente la charra sí es una vaquera. O sea, todas somos iguales, aunque vengamos de diferentes estilos de monta, de diferentes tipos de vestimenta. O sea, ya ahí se abrió una puerta a que nos pudiéramos conocer como... Yo digo que somos hermanas vaqueras. O sea, que aunque no nos veamos todo el tiempo, realmente sí somos como familia. Y tenemos que aprender de una de la otra. Entonces fue una de esas oportunidades donde ya nos pudimos presentar una a otra y se abrieron las puertas para nosotros en muchos lugares. Qué bien, me da muchísimo gusto. Yo cuando lo empecé a ver, hace cuenta mi piel así chinita, chinita, cuando empezaste a hablar sobre la escaramuza. Y una parte donde llamó mucho mi atención fue cuando mencionaste que en el estado de Washington hay muy poca comunidad latina, sobre todo la gente que practica la charrería. Cuéntanos sobre eso. ¿A qué te referías con eso? Sí, exacto. Pues cuando ves el mapa de donde hay charrería en Estados Unidos, y cómo fue creciendo, ves que se comienzan en estados como California, Arizona, Texas. De hecho, hasta ahorita, hoy en día, California es uno de los estados más grandes a nivel federación entre Estados Unidos y México. Ellos tienen casi 80 equipos charros y 55 de escaramuzas. Pero cuando ves la población y la comunidad que tienen de mexicanos a nivel estatal, o sea, no se puede comparar con un estado pequeño que está hasta el norte, casi cerquita de Canadá, que uso Washington como el ejemplo para representar a muchos otros estados pequeños que estamos hablando como Idaho, Minnesota, Illinois, sí hay poquita más comunidad latina, pero no igual. Hay muchos estados muy pequeños donde, aunque quisieras que crezca la charrería a un nivel como California, no es posible por la razón de que hay muy poca comunidad mexicana. Entonces, estás limitada a cuántas personas pueden participar. Tienes los retos de que, estando más lejos de la frontera, pues todo tu atuendo viene de México. Entonces, todo lo envías desde allá. Los caballos, todos los, o sea, la mayoría los compramos de México y los traemos hasta acá. Es lo mismo, o sea, la mayoría de las veces los mandan a California y tú tienes que bajar a California e ir a recogerlos. Entonces, pues dependiendo de dónde estés, es muchos retos, muchos obstáculos. Y nosotros somos uno de esos estados, desafortunadamente, donde la charrería sí ha batallado para crecer, pero gracias a Dios, después de como casi creo que vamos a llegar a los 15 años de estar activos, tenemos 11 equipos charros y dos a tres equipos de escaramuzas. Ok. Sí. ¿Ahorita en la actualidad? Sí. Ok, perfecto, muy bien. También Oregon, podríamos incluirlo en esa lista, como tú mencionaste, la charrería está muy joven aquí en este estado y bueno, se hace el mayor esfuerzo y los equipos de escaramuzas trabajan muy fuerte para poder ir al Nacional, allá en México. Así que sí, reconozco todo eso, todos esos desafíos. Exactamente, sí. Sí, de hecho yo diría que Oregon, la verdad, mi respeto hacia las niñas que han montado en este estado porque ellas ya llevan varios años que son nomás un equipo y cuando no tienes más de tres, no hay pase directo. Y ellas el año pasado, de hecho, pasaron con puntuación, que es difícil, es difícil hacerlo de esa manera, pero pues se merece más reconocimiento. Sí, todavía más reconocerle su esfuerzo, dedicación y también pasión por la charrería. Exacto, sí. Bueno, hablando, aquí estoy viendo una imagen un poquito antigua. Cuéntanos esta imagen, Paula, quiénes son los que están aquí en la foto. Sí, de hecho, estas niñas son el primer equipo que está registrado a haberse hecho en los Estados Unidos, que fue el equipo de las angelinas. De hecho, ellas comenzaron en Los Ángeles, California, en 1969, entonces ahí se comprueba, pues, desde cuándo empezó la charrería y dónde vienen nuestras raíces como mujeres de a caballo. De hecho, estas niñas empezaron mucho antes, yo diría como unos 15, casi 20 años, antes de que se hizo un reglamento oficial para las escaramuzas, porque el reglamento oficial empezó, no sé el año exacto, pero fue a finales de 1900, como en los ochentas. Entonces, estas niñas, pues, empezaron mucho antes y lo que ellas hicieron fue realmente increíble. O sea, fueron a México varias veces y también, de hecho, se fueron, casi se fueron a gira con Antonio Aguilar en el tiempo que él tenía su show. Sí les tocó presentar con él varias veces y me comentaron que ellas iban a irse a gira con él, pero muchas niñas estaban muy chiquitas, tenían como de 7, 8 años y, pues, no podían dejar la escuela a sus familias, o sea, todas sus vidas que tenían como niñas literalmente creciendo para irse a una gira con un artista. Entonces, estuvieron activas por muchos años y dejaron un legado muy importante que siento que apenas se está dando a reconocer de nuevo después de mucho tiempo. Y también es muy curioso ver las faldas que traen. Bueno, no sé si te llamó la atención. Son bastante, un poco más cortas. Yo creo que a la rodilla, ¿verdad? Sí. Sí. De hecho, como que en ese tiempo, hasta cuando ves fotos como, por ejemplo, de las salteñitas de Guadalajara, igual, o sea, se vestían igual. Como que la falda en ese tiempo era más cortita y, de hecho, ves una evolución en nuestra vestimenta. O sea, desde que empezaron las mujeres, se ve cómo se transforma año tras año porque cuando ves los ochentas y noventas se ven los vestidos también muy ampones de arriba, usan mucho listón, mucha tira bordada en los hombros, en las faldas, y ahorita ya los ves los vestidos y todo muy pegadito, no tan ampón, hay mucho bordado ahorita, muchos más colores. Entonces, es algo muy padre que también es parte del deporte, es la evolución de nuestra vestimenta. Sí, como podemos verlo aquí, ¿verdad? Que ya esto, yo creo que es una escaramuza muchísimo más, un poco más actual, donde se ven también los vestidos. Sí, exacto. Sí, este equipo, de hecho, es del 2012, que también es muy importante en la historia de los Estados Unidos como mujeres de a caballo porque estas niñas fueron el primer equipo en pasar a una semifinal en un nacional. Entonces, este equipo es Arquetzali de California. Yo creo que ahí se puede decir unos 20, 25 años para que un equipo de Estados Unidos llegara a los primeros 18 en un nacional, de que normalmente compiten 100 a 150 equipos en cada nacional. Ahí se ve como el retraso por todos los obstáculos, todos los retos que tenemos en frente de nosotras. se ve como el retraso que tenemos dentro de nuestro nivel competitivo. Y estas niñas, la verdad, marcaron una historia, marcaron más bien en la historia un momento increíble. Y de hecho, ellas lo hicieron de nuevo en el 2022. Entonces, son el único equipo de hacerlo dos veces. Ha habido otros equipos que han pasado a semifinales ya, pero solamente ha habido creo que cuatro a cinco en toda la historia. Muy competitivo. Wow. Sí. Y justamente ahorita que mencionabas sobre los desafíos, Paola, dinos cuáles son algunos de estos retos que tienen que enfrentar estas mujeres, estas niñas, en competencias, sobre todo cuando balas nacionales en México. Sí, exacto. Yo diría que en toda tu temporada donde vas a presentarte con el reto más grande, siempre va a ser el nacional. Uno, porque los caballos que usas allá, pues no son tuyos. O sea, viajar con tus caballos hasta México, uno, sería muy caro, y dos, es casi imposible porque pones en riesgo al caballo realmente. Tienen que pasar por una cuarentena en la frontera, de regreso, y para los caballos la verdad sí es muy pesado. Entonces, cuando llegas a México a competir, tú tienes que rentar un caballo, y normalmente esa renta pues pueden ser de 600 dólares hasta 1,500. Entonces, ahí es otro desafío, que llegas, pues, a nivel financiero, estás pagando un vuelo ya de donde sea, estás pagando renta de caballo, no sabes lo que te va a tocar, montas en una albarda ajena, y tienes tres días para acomodarte. O sea, que solamente te tocan tres entrenamientos de dos horas para acomodarte en ese caballo, y en el cuarto día ya compites. Así que te toca muy poquito tiempo, y cuando lo ves así ya en una forma más amplia, dices, no, pues realmente ¿qué tanto puedes hacer? O sea, tu nivel que tienes en tu propia casa no es lo mismo que vas a hacer llegando a un nacional con un caballo, o sea, literalmente todo en tu contra. hay detallitos también pequeños, por ejemplo, las crinolinas, también a veces las tienes que rentar, o te llevas tu crinolina en la maleta, este, y rezas a Diosito que te llegue bien, porque si te llega muy aguada, también te pueden descalificar o te pueden infraccionar, porque tu crinolina no está lo suficiente miedo a nada, así que hay cositas grandes como los caballos, los gastos, cambios de tiempo, y hay cositas pequeñas como hasta en tu vestimenta que no pensarías que son desafíos, pero al final del día todo se te junta, y creo que las que van desde Estados Unidos a competir hacia allá, pues somos unas jinetes que tenemos que ir con la cabeza fría, en otros equipos retos que no pensarías que a lo mejor no les afectarían, en una situación así sí les afectaría, y en nosotras es como de que tienes que entrar con la cabeza fría e irte todo el proceso preparada para lo que pueda pasar. Sí. Y aquí era la foto que estábamos mencionando con todas, ajá, cuéntanos en dónde fue esta competencia, que fue en México, parece que fue en México o fue aquí, Sí, este equipo, de hecho, es mi equipo de charras de acero, la selección USA, entonces ese año esa foto se tomó en el 2023 y fuimos a competir aguascalientes, y de hecho, hablando de retos, este equipo tuvo un retazo porque charras de acero haces dos rutinas, una cala y aparte tus ocho niñas hacen carrera de giros, entonces tuvimos un total de yo diría 15 entrenamientos para aprendernos dos rutinas más aparte de todo lo demás y hablando de lo mismo, o sea, rentamos caballos, nosotras nos preocupamos del traslado de los caballos, de nosotras mismas, en todos los sentidos tuvimos mil retos más y los dos años, el primer año quedamos en último lugar, pero fue el último lugar que más gocé en mi vida y el segundo año quedamos en noveno de 10, pero nuestras calificaciones no estaban lejos de los otros equipos de México, entonces para nosotras fue un orgullo haber entrenado tan poquito, haber ido con tantos retos y haber todavía topado con estas niñas que llevaban meses entrenando con sus propios caballos, sin las mismas, como te digo, los mismos elementos que a veces poquito a poquito pues sí, sí te pueden atrasar y nosotras siempre vamos con esa mentalidad de que nada de lo chiquito nos va a afectar hasta el momento que lleguemos a competir. Ahorita que mencionaste sobre la mentalidad, o sea, tener estas habilidades, saber cómo sobrellevar la situación, ¿cómo tú te preparas para enfrentar tantas competencias tan difíciles donde tú dices tenemos todo nuestro contra, queremos sacar adelante el equipo, ¿cómo le haces esto? Yo diría que lo más importante es las personas que tienes en tu equipo, de hecho, yo en estos equipos que yo personalmente puedo escoger quienes van a competir conmigo, lo primero que elijo es la personalidad y el tipo de persona que son, de verdad, trato de elegir a niñas que yo sé que en cualquier momento de adversidad sé que van a jalar conmigo, o sea, que en cualquier momento yo les puedo decir así de que te ocupo, ocupo ayuda, o sea, vamos a enfrentar esto y yo sé que ellas van a decir, ¿saben qué? O sea, no hay problema, vamos a seguir adelante, vamos a echarle todas las ganas porque tú sola puedes decirte mil cosas pero cuando tienes a siete otras niñas que están detrás de ti apoyándote, animándote, ayuda muchísimo, es la vibra del equipo, y te doy el ejemplo de la selección de Estados Unidos, estas niñas la verdad nos convertimos como en familia sin habernos conocido, estas niñas solamente pasan juntas un total de 14 días máximo y nos convertimos en familia, entonces yo diría que ese es el elemento más grande, es enseñar como el compañerismo, ánimo entre equipo, tener la buena vibra y dos, si regresamos al aspecto mental y personal que conlleva cuidarte mucho a ti mismo, o sea, tomar tus tiempos de dormir bien, de estar comiendo lo mejor que puedas cuando estás montada siete horas al día en el caballo, cuatro horas al día, pero más aparte yo en lo personal la verdad sí he tratado de meditar mucho cuando compito, ya sean unos días antes, el día, literal momentos antes que entro a competir me pongo a meditar arriba de mi caballo porque eso sí te ayuda a entrar con una cabeza fría más relajada, dejas ir todo, de hecho el equipo que está en pantalla ahorita, que es Serandi es mi equipo aquí en casa de Washington, nosotras siempre nos poníamos a meditar como equipo y juntas lo decíamos lo que es así como de que yo soy y yo creo en esto somos 16 corazones vamos por 310 y los tiempos que habíamos meditado juntas era cuando más teníamos resultados entonces hay varios elementos que sí definitivamente te pueden ayudar como competidora como equipo sí wow no pues sí es bien interesante como realmente cada una aporta un puñito ¿no? pone todo su esfuerzo y todo eso se suma ¿no? y hace que hagan grandes cosas hace que sea el trabajo en equipo excelente pero eso también como tú dices toma tiempo toman días y ustedes como el otro equipo donde participas tienen el tiempo bastante limitado entonces es todavía aún más de admirarse wow sí sí exacto sí y esta foto aquí parece ser que es en el Congreso y Campeonato Nacional Charro cuéntanos Paula estas niñas son una parte muy 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 importante para la historia de los Estados Unidos hablando de de todo lo que acabamos de hablar son el ejemplo exactamente de todos los puntos que acabo de hacer ellas de hecho son el primer equipo en haber pasado a una final así que de ciento ciento cuarenta o ciento cincuenta equipos que compitieron este último año ellas quedaron en quinto lugar son el primer equipo en haberlo hecho pero más aparte estas niñas igual cuando entraron a las etapas eliminatorias pues igual que todas caballos rentados este con todos los desafíos de que no les habían llegado los vestidos el mero día que compitieron por fin les llegaron entraron a competir les fue bien subieron a la tabla fueron el equipo de Estados Unidos con más alta puntuación que es el que pasaba a Estados Unidos digo a la semifinal pero ellas no creían que se iban a mantener ahí entonces regresaron sus caballos que rentaron y dijeron no pues siguen otros equipos nosotros no creo que pasemos pues total la noche antes del semifinales les dicen así de que no pues todavía siguen arriba o sea yo creo que si van a pasar entra el último equipo y ellas quedan arriba y pasan y no tienen ni caballos de renta no se sabían la rutina de semifinales porque había otra rutina que tenían que presentar así que en un día tuvieron que regresar los caballos tuvieron un entrenamiento para aprenderse esta rutina que está mucho más complicada que la rutina que tenían ellas y al siguiente día entran en la etapa de semifinales y pues igual otra vez pensaron que no iban a pasar a la final entonces regresaron sus caballos ya habían comprado vuelos otra vez para regresarse y dijeron pues ya obviamente no vamos a pasar a la final igual les pasó otra vez que la noche del último equipo de semifinales siguen en la tabla en quinto lugar y pasaron a la final así que la mañana de la final literal en el reconocimiento todos los equipos pasando puntas y estas niñas no tenían sus caballos o sea sus caballos todavía no habían llegado otra vez porque ya los habían regresado así que tuvieron que no solamente cambiar vuelos varias veces o sea regresar sus caballos otra vez al congreso dos veces tuvieron que pagar más por rentarlos dos veces en ningún momento se esperaban ellas pasar cada fase y lo hicieron y de hecho como le menciono o sea quedaron en quinto y toparon con los otros equipos que compitieron no estuvieron fuera de las calificaciones así en extrema cantidad entonces estas niñas hicieron historia y yo creo que por el resto de la historia de Estados Unidos ellas van a llevar el título de ser ese equipo que pasó a finales y van a ser un gran ejemplo oye cuéntame Paola cuando platicaste con alguna de las integrantes desde la escaramuza cuál fue su reacción qué comentarios hicieron porque esto fue toda una travesía sí pues mira la verdad que siento que muchas veces como mujeres y más en la charrería nosotras mismas nos apagamos mucho y me acuerdo que hablé con la capitana y otra muchacha que es buena amiga de ella y me dice pues me hubiera gustado que nos hubiera ido mejor o sea la verdad teníamos mucho más que dar pero pues todos los retos que tuvimos no nos permitió explotar realmente el talento que teníamos y me acuerdo que yo le dije piénsalo de esta manera al año hay 300 400 equipos a nivel federación que compiten y ustedes quedaron en quinto de 400 así que realmente ustedes se ganaron su lugar todos sus retos son parte del proceso hayan querido hacer lo mejor ustedes dieron lo mejor que pudieron entonces me acuerdo que en ese momento una de ellas se empezó a llorar porque dijo así como de que wow no me había dado cuenta realmente lo que hicimos o sea como que no no procesas las cosas hasta mucho después y y ahorita ya platicando con ellas porque sigo sigo en contacto con ellas mucho ahora sí como que ya ya comprenden ni lo entienden porque muchas personas lo están mencionando y dicen que realmente pues están muy orgullosos de lo que hicieron y todavía están impresionadas que lo pudieron hacer que como te digo siento que muchas veces nosotras mismas nos apagamos pero realmente somos capaces de lo que hacemos y mucho más sí por supuesto como dice dejaron huella totalmente y no solamente eso sino demostraron con su pasión con todo su esfuerzo que sí se podía llegar a las finales exacto entonces eso fue demostraron a otros a otros equipos escaramuzas que posiblemente en este en el próximo año puedan también llegar a las finales otros equipos exacto sí son un gran ejemplo muy bien bueno Paula y ahorita que has mencionado pues muchas cosas tan increíbles de la escaramuza cuéntame cuáles son algunos de los beneficios que ustedes tienen como mujeres de a caballo practicar la charrería acá en Estados Unidos sí pues realmente yo diría que lo más grande y lo más satisfactorio que sacamos de hacer todo esto es de que estando del otro lado de la frontera muchas de nosotras de hecho yo he tenido compañeras que no pueden regresar a México o no habían viajado a México nunca en sus vidas hasta que habían pasado nacional sacas la oportunidad de conocer a tantas personas que se convierten en familia no nomás a nivel en tu propio estado o sea a nivel nacional muchísimas personas se convierten en familia eso es uno que es algo que hasta que lo vives la verdad lo puedes entender en el sentido de que le puedes llamar a cualquier persona en otro estado y están ahí para apoyarte en lo que ocupes la otra cosa es realmente en lo personal yo creo que cada quien tiene su historia pero es una manera de identificarnos y de encontrar una comunidad donde podemos pues florecer en nuestro español en nuestra identidad como mexicanos en muchas cosas que cuando a tu día a día solamente hablas inglés vas al trabajo con compañeros que son americanos de diferentes culturas no tienes la habilidad de como explotar ese lado de tu de tu persona entonces la charrería nos da esa oportunidad es un yo digo que es como una burbujita chiquita para nosotros que podemos estar dentro de esa burbuja y podemos ser quienes realmente somos y hacer lo que amamos mucho y hacerlo con pasión de la misma manera que si lo continúas dentro de tu propia familia pues lo puedes pasar a tus hijos y a tus hijos aseguras que van a poder hablar español van a poder estar en un deporte donde hay mucha disciplina donde puedes aprender a hacer cosas que te van a ayudar en muchos sentidos en tus trabajos en la escuela te desarrollas de maneras que nunca lo imaginarías cómo trabajar en equipo la paciencia con los animales empatía hacia los animales que se reflejan en muchas formas en tu vida así que realmente yo creo que con cualquier persona que hables y más más en la escaramuza alguna de esas cualidades siempre la vas a encontrar en alguien y puedes aprender mucho de muchas personas y en todas las maneras que trabajen qué bonito como dices la charrería da la oportunidad ¿no? da esa oportunidad a que a que forjen a mujeres con valores disciplina y todo eso les da esa oportunidad de gusto exacto sí y aquí por ejemplo vemos a una pequeñita la verdad que justamente era lo que estabas diciendo las futuras generaciones que vienen con el legado sí exacto sí yo la verdad estos últimos 10 años que yo he estado practicando la charrería he visto una evolución en en el ramo femenil increíble en en el sentido de que hay como una hambre ahorita de que quiere crecer el deporte no más a nivel equipo a nivel individual a nivel nacional aquí en Estados Unidos se están viendo muchas competencias que ya llevan ya llevan tiempo más en México ya llevaban un tiempo de que se hacían que eran como tipo caladero femenil que es competencia individual de la mujer que hacían la calra que es lo que hacen los hombres en una de las nueve suertes entonces ahorita en Estados Unidos estamos viendo muchísimo los caladeros femeniles los punteaderos las carreras de giros y hasta ya estamos viendo que hay en torneos privados empiezan a ser como polos en albarda monta contrarreloj así que hay un interés como les menciono enorme en en crecer a la escaramuza a nivel individual donde puedas competir fuera de estar en un equipo porque pues para muchas estar en un equipo es pesado es pesado en muchos sentidos emocionalmente físicamente tiempo con dinero y hacerlo individualmente la verdad si es mucho más fácil entonces estamos viendo ese cambio ahorita en la charrería que está creciendo mucho lo individual más aparte estamos viendo que está creciendo mucho a nivel juvenil infantil por ejemplo estas niñas que de hecho es la foto al lado izquierdo son la selección IME que IME significa Instituto de Mexicanos en el extranjero en el exterior perdóname y estas niñas fueron a competir a las Olimpiadas Nacionales en México que hace CONADE el año pasado fue el primer año que lo hicieron en toda la historia de Estados Unidos ya había habido equipos charros de niños que habían ido a México a competir pero nunca en un equipo de escaramuza entonces el año pasado fue un equipo y ya este año fueron dos y de hecho este año con esos dos equipos uno sacó una medalla de bronce en una categoría y los dos equipos creo que quedaron en cuarto y quinto lugar o creo que los dos quedaron en cuarto lugar entonces ya se vio un avance muy grande y siento que para el siguiente año van a seguir avanzando estas niñas y son un reflejo de lo que es querer seguir conectándote con tus raíces seguir buscando donde puedes representar a tu país y de hecho también si ves en la foto pues el vestido trae igual los colores de Estados Unidos que antes no se veía tanto yo siento que antes como que hasta nos daba como como nos aferrábamos a ser de Estados Unidos porque hay una hay una mentalidad poquito de que somos pochas que no hablamos bien el español que lo típico como dice Selena no somos ni de aquí ni de allá y hemos tenido que brincar esa barrera mentalmente y creo que ya está sucediendo entonces viene un buen futuro para las escaramosas en Estados Unidos de hecho eso te iba a preguntar desde tu punto de vista de como reina ahorita que has visto todo este todo tu trabajo de muchos años atrás estás viendo ya ahorita los frutos como dices en tu último año qué es lo que piensas que les depara a las escaramosas en Estados Unidos cuál es el futuro pues yo realmente creo que de aquí en adelante solamente es para arriba porque hasta nivel en redes sociales o sea antes no se veía que las niñas subieran videos de sus equipos en sus rutinas calando punteando y ahorita en todos lados donde ves que estas niñas estén subiendo videos muchísimos tienen un montón de vistas y nunca sabes quién te está viendo eso es algo que aprendí hace varios años la verdad de hecho lo aprendí mucho de Diego Huerta él siempre me decía nunca sabes quién te está viendo y de eso pueden salir mil oportunidades y se está viendo o sea la charrería ahorita está en el ojo del mundo estamos viendo exhibiciones en Francia estamos viendo ahorita la foto del museo de la vaquera americana por ejemplo lo del PBR hace unos años hubo una una línea hecha por Christian Dior que fue basada en las escaramuzas así que nos estamos viendo ahorita ya en espacios donde nunca te imaginarías ver a una escaramuza y estamos inspirando a personas personas que pues nada que ver con la charrería pero nos están viendo como menciono estamos en el ojo del mundo entonces con que nosotras mismas creamos en lo que hacemos estemos dispuestas a poner el trabajo y estemos dispuestas a trabajar con estas personas que quieran exponer nuestro nuestro deporte y lo que hacemos de aquí en adelante no va a parar definitivamente no va a parar y de hecho justamente iba a hacer invitación de que vayan a ver el documental de que ahorita dijiste de Dior de la escaramuza está bellísimo la verdad a mí me encantó me gustó muchísimo está disponible en YouTube ahí pueden buscarlo por si a alguien le interesa ver el documental está muy bonito está magnífico sí salió muy padre sí 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 y en esta exhibición que formaste parte Paola tuviste muchísimo trabajo trabajaste con la doctora Diana Vela que ella fue nuestra panelista de hecho en la en la conferencia anterior nos mencionó mucho tu trabajo todo lo que todo tu esfuerzo que hiciste entonces dinos cómo va a estar esta qué tanto tiempo va a estar la exhibición y cuál fue tu experiencia sí pues el otro día me avisaron que oficialmente va a estar hasta marzo posiblemente hasta más tiempo pero están viendo las opciones y la verdad fue una experiencia increíble para mí realmente de hecho hasta cuando estaba hablando con ella durante el proceso le dije siento que esto para mí ya me dio lo suficiente de satisfacción para decir que si yo fuera ya salir de reina nacional yo salgo muy contenta con el trabajo que hice y la verdad que ella haya tuvido la confianza en mí de haberme tenido literalmente durante todo el proceso porque yo estuve desde el año pasado como alrededor de mayo fue como en donde realmente me empezó a tener en todo el proceso de que ayúdame con este artesano ocupo esto ocupo vestidos ocupo sombreros no fue algo que que se me pidió desde el principio pero poquito a poquito yo le decía no o sea si ocupas la ayuda yo estoy ahí para ayudarte realmente no es no es algo que se me complica por estar a ver pues realmente he practicado la charrería por mucho tiempo y hay muchas personas que se hacen tus amigos y se hacen familia y puedes depender de ellos en cualquier momento y y todas las personas que trabajaron en esta exhibición pues son un reflejo de eso son un reflejo de lo que pues como se maneja la charrería el amor que tenemos entre nosotros como amigos y familia y trabajar con ella fue increíble nunca había trabajado con alguien que respetara tanto las virtudes los valores cualquier cosita que se podía mejorar siempre lo trataba de hacer tenía una paciencia para el proceso también porque no les voy a mentir fue fue complicado trabajar dentro de el mundo americano es muy diferente a trabajar en el mundo mexicano nosotros tenemos un un sistema muy diferente a como ellos trabajan y encontrar ese punto medio fue muy complicado pero ella tuvo una paciencia increíble y creo que gracias a eso pues realmente se hizo la exhibición porque si no no hubiera tenido ese amor y esa paciencia por por el proceso yo creo que no no se hubiera realizado la galería si tuvimos muchísimos contratiempos que pues son behind the scenes cosas que pasaban behind the scenes que nadie supo pero sin las personas que nos ayudaron la verdad no hubiera sido posible y ella fue una persona increíble también las conexiones que hiciste verdad con muchos artesanos las personas que que realizaron el vestido los vestidos los rebosos todo eso te encargabas tú de de realizar esas conexiones o sí o fue todo el equipo sí prácticamente a 80% de lo que ven en la galería yo lo manejé todo lo que está en la plataforma principal que se ve de hecho en la última foto que enseñaste todos esos vestidos que están ahí enfrente yo lo manejé en el sentido de que son artesanos con que yo ya había trabajado y de hecho había opciones de trabajar con otras personas pero dije voy a comunicarme con los que yo realmente siento una conexión con ellos y sé que estarían encantados y dispuestos a hacer un trabajo así por ejemplo los vestidos de Lolis Galván el momento que yo le llamé me dijo sí 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 o sea yo les yo les presto seis vestidos que de hecho de los que ven ahí no están todos o sea que ellos tienen más vestidos igual con las albardas el talabartero con que trabajé igual o sea 100% dispuestos a trabajar con nosotros y él mandó tres albardas entonces ahí se ven dos pero hay una más y este el vestido de en medio es mío yo presté tres personalmente y también presté dos sombreros que en el lado izquierdo uno está allá y el otro está en el case que está atrás de los vestidos donde se ve el verde entonces todo eso yo lo hice personalmente y aparte también la artesana de los rebozos igual es una persona con que yo ya llevo años trabajando con ella y sabía que podía tener la confianza con ellos de contar en su trabajo igual ella dispuesta desde el principio me dijo pongo al principio iban a ser nueve rebozos pero fueron muchos más o sea ellos ellos tienen más cosas de lo que se ve en la galería y de hecho muy pronto va a haber un cambio entonces posiblemente van a poder ver cosas nuevas que de hecho es algo que estoy trabajando actualmente con ellas es hacer un cambio y van a haber nuevos vestidos nuevas albardas nuevas porciones de la galería entonces va a estar muy padre muchísimo más completa y con muchas más piezas que podamos nosotros ver exacto muy bien Paula bueno estamos llegando al final de la presentación pero ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde podemos conectarnos contigo? ¿en qué plataformas estás presente? sí a donde pueden seguir cada paso que doy es en instagram que es en paola.pim salgo también como paola.pimienta ahí de hecho también ahí tengo un link que es mi link tree y ahí es donde subo todos los proyectos que tengo en el momento actual o proyectos que he hecho en el pasado como lo de cbs o de pbr revistas que de hecho pueden comprar todavía y pueden leerlas más aparte también en facebook salgo como paola.pimienta paola.pimera y mi correo electrónico si algún día gustan que haga algo así o igual de una clase de algún tipo me pueden mandar un correo electrónico muy bien y también como pueden verlo en la parte de abajo les pusimos también información sobre la exhibición que estábamos hablando de Escaramuz en el estado de Texas ahí pueden tener acceso a un tour virtual de toda de las galerías que están aquí en la exhibición y les hacemos la invitación a todos ustedes quienes estén interesados en conocer más sobre esto exactamente perfecto bueno vamos a continuar con la sección de preguntas y comentarios y antes de eso voy a compartir información rapidísimo de uno de nuestros patrocinadores ok es Pacific Cascade Federal Credit Union nosotros queremos comunicarles que este este banco Pacific Cascade Federal Credit Union es una cooperativa de crédito comprometida con nuestra comunidad latina ellos ofrecen una gran variedad de servicios financieros como pueden verlo en pantalla incluyendo cuentas bancarias préstamos con el número de ITIN educación financiera y también tarjetas de crédito por favor cualquier pregunta o duda que surja pueden comunicarse con Ronaldo al 541-343-6238 o también pueden visitar su página web www.wesaveyou.com muchas gracias ok veo el primer comentario de Amanda dice que historias tan increíbles que han vivido felicidades gracias ok redes sociales ok desde Facebook Marta de Valdivia dice como se llama el documental el documental que va a salir de Diego Huerta se va a llamar West Charros entonces ese lo más probable es que salga como en noviembre en noviembre de este año sí ok muy bien y también aquí Alejandro les puso el enlace del documental también que mostramos un pequeño parte en el video de Cowgirl Way ahí está pueden también tener acceso a él y estoy checando aquí el chat ok bueno en lo que puedo vemos más preguntas a mí me gustaría que nos hablaras un poquito sobre qué otro tipo de proyectos Paola te gustaría te impulsar o alguna otra iniciativa en este último año que te queda ojalá puedas continuar con todos estos proyectos que tienes en mente pero qué te gustaría sí la verdad a mí me encantaría seguir continuando el trabajo de pues entrelazar la comunidad vaquera americana y la charrería siento que es algo muy necesario que ya pues realmente está overdue por la razón de que los charros son el origen del vaquero americano y pues ellos crearon un imperio en Estados Unidos hay mucho que aprender ahí hay muchas conexiones que podemos hacer nosotros que nos hace faltan tantos recursos no nomás en nivel financiero pero a nivel organización de manejamiento de protección animal en todos los sentidos hay mucho que podemos aprender de ellos entonces espero que pueda seguir trabajando con organizaciones como el Cowgirl Museum plataformas de redes sociales como PBR Tractor Supply Cowboys and Indians Western Horsemen Cowgirl Magazine todo lo que sea de lo vaquero americano creo que va a ser va a ser mucho mi enfoque este año y esperemos que también para el que siga pero ya veremos muy bien sí yo creo que sí te vamos a ver más tiempo de seguro porque has hecho muchísimas cosas y todavía te falta todavía más por hacer así que claro que sí gracias sí esperemos que sí y qué más y dinos qué es lo que más has disfrutado de tu reinado o de todos estos últimos años que has estado aquí muy involucrada en la en la charrería creo que lo más padre individualmente ha sido poder trabajar con tantas diferentes empresas de tantos diferentes tipos de trabajo porque como por ejemplo cuando hice el comercial de Facebook trajeron 80 personas a mi propiedad todos diferentes trabajos o sea había una persona para el dron una persona para una cámara otra persona para mover todos hacia las bardas o sea trabajé con el equipo de producción muy muy cerquita con ellos y fue algo muy padre en temas de revistas con todos los que fueron los periodistas que me entrevistaron hablar con ellos de sus trabajos conocer conocer como por ejemplo a personas como Lilia Luciano de CBS conocer su trabajo de ella eso ha sido lo más padre individualmente y a nivel charrería yo diría que pues ver el efecto de todos estos tipos de proyectos o sea poquito a poquito se ha visto como el efecto dominó ha crecido como te menciono o sea en redes sociales ya se ve que se está apreciando mucho más la charrería y se está moviendo mucho más y y ver que hay tantos ojos arriba de nosotros como le menciono o sea el otro día en Instagram vi una galería que hicieron en Francia y me quedé impactada y de hecho fotografiaron a unas personas que conozco en la Ciudad de México y se me hizo muy bonito porque el hecho que estemos llegando hasta el otro lado del mundo y que nos aprecien o sea ellos nos están viendo en otros ojos de como nosotras nos vemos a nosotras mismas por algo nos están valorando y creo que eso es lo más bonito que otras personas nos están apreciando y valorando lo que hacemos pero también a la misma vez lo tenemos que hacer nosotras mismas sí no y como dices bien bien importante no sea cuidar mucho también porque como están a la mira de todas las personas es bien importante no cuidar ese porte toda la presión que conlleva también tú más que nada de ser una reina porque eres como la mayor representante de la Unión Americana qué responsabilidad sí sí la verdad que sí ha sido una responsabilidad muy grande pero una experiencia increíble que no cambiaría por nada si yo tuviera que repetir todo de nuevo lo haría y la verdad que pues como lo mencioné ahorita ya después de tres años apenas siento que estoy viendo las fotos de los últimos tres años que he estado trabajando y es muy bonito es muy bonito que la gente reconozca pues todo lo que se está haciendo y que quieran quieran hacer más o sea que ya ahorita sí ya tengan como la iniciativa de hacer más y de hecho eso es un tema que se toca muchísimo en el documental de Diego me tocó ver unos clips y y todos tenemos iniciativa de que crezca este deporte así que está en nuestras manos aquí también hay un comentario que dice de Eugene Arte Latino dice gracias Diana y Paola por esta presentación tan informativa Paola felicitaciones por su excelente trabajo que sigan los éxitos gracias otro comentario gracias por seguir con este arte y portar el traje con orgullo y poner el nombre de nuestro bello México en alto muchas gracias 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 y bueno este estamos llegando ya también al final de la presentación pero yo a mí me gustaría que les dijeras les dedicarías unas palabras Paola o un consejo a todas estas chicas o niñas que van iniciando en la escaramuza va a ser su primer no sé competencia su primer nacional estatal que ya se vienen también verdad están a vuelta de la esquina que les dirías a todas ellas para motivarlas yo diría que en este deporte nada es fácil y aunque quisiéramos que todo fuera y nos llegara rápido y fácil por decir creo que eso es lo bonito de la charrería es de que el proceso es difícil pero te hace crecer en mil maneras entonces es en todo momento aprovechar cada cosa que pase tomarlo como una lección aprender paciencia hacia ti hacia tus compañeras hacia tus entrenadores hacia tu caballo que es lo más importante porque es tu compañero más importante en lo que haces nunca desesperarte porque la verdad todo todo se da solito o sea en todo lo que vas a hacer se da solito y y una de las cosas que también siento que ocupamos mucho ahorita y y lo doy como un consejo muy grande es de que entre mujeres entre niñas nos apoyemos lo más que podamos porque al final del día si queremos que que siga creciendo lo que es la escaramuza depende de nosotras mismas y y depende de las relaciones que hacemos como amigas como hermanas como familia como co-equiperas entonces es y también como competidoras o sea a tu competidora siempre verla a la cara y y mantener el respeto y y ofrecerle ayuda en mil maneras en lo que puedas en lo poquito que puedas aportar siempre apoyar a a las personas alrededor tuyo porque uno nunca sabe lo que lo que vas a ocupar algún día nunca sabes la ayuda que ocupes nunca sabes lo que pueda suceder de emergencia y y lo que vayas a ocupar de alguien más y todo en esta vida se regresa a uno entonces siempre mantener una vibra bonita entre nosotras yo tengo un entrenador que siempre nos dice antes de que entramos vibra en alto y y es algo que tomo muy en serio y que cada vez que competimos o sea se siente se siente cuando te lo dicen de que siempre vibra alto tiene mucho significado y cada quien lo puede tomar como como quieran tomarlo pero en la manera más profunda es lo más importante en lo que hacemos pues muchísimas gracias Paola de verdad me encantó haberte tenerte haberte tenido en este espacio esta noche y también te confieso que cuando supe que ibas a presentar la verdad me puse muy contenta desde hace mucho ya quería que vinieras a platicar aquí porque te he seguido desde hace mucho tiempo en redes sociales y sé de tu trabajo sé de tu gran talento y sobre todo la manera en la que hablas sobre la charrería se puede ver todo tu cariño y pasión gracias muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado la verdad fue un honor y un gusto platicar contigo la verdad que pues todos los temas que tocamos todo siento que son cosas muy importantes y y es algo muy bonito entonces les agradezco la oportunidad de haberme dejado contarles de todo lo que se ha hecho al contrario el honor es nuestro y pues ya sabes me encantaría volver tenerte aquí en el programa y aquí veo otro otro comentario dice que acaba de entrar gracias por estos temas y gracias a la conductora conduce muy bonitas entrevistas muy interesantes que le vaya de lo mejor muchas gracias concuerdo muchísimas gracias Diana gracias a ti muy buen trabajo gracias gracias Paula muchísimas gracias y te quiero felicitar otra vez por realmente seguir poniendo como dijeron comentarios el nombre de México en alto por representarnos con tan tanto digamos tanto orgullo tanta no sé porte la manera en la que tú te expresas todo te admiro muchísimo y espero que realmente tengas mucho éxito en tus proyectos en el futuro y vamos a verte en ese documental en el de U.S. Charros voy a estar al pendiente de ti gracias bueno pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos escucharon nos vieron a través de desde Facebook Live y también aquí en Zoom y por haberse tomado el tiempo esta noche de haberse conectado si les gustan este tipo de contenido por favor síganos compartiendo las conferencias en redes sociales o también dando like a nuestras publicaciones estas presentaciones que realizamos son mensuales y las tenemos los últimos tres martes de cada mes en punto de las seis y media de la tarde así que no se pierdan la próxima conferencia y si quieren ver nuevamente la grabación de este programa visita nuestra página de Facebook arroba noche cultural guión comunidad herencia cultural y también nuestro canal de YouTube o pueden visitarnos en nuestra página web www.nochecultural.com para más información sobre toda nuestra programación y nuestro correo electrónico es info arroba nochecultural.com punto com perdón y con gusto los vamos a atender comunidad herencia cultural les agradece a todos por haber asistido a este programa el equipo lo conforma Antonio Huerta en la dirección Jessica Zapata en la coordinación Alejandro Guzmán como apoyo técnico y en la interpretación Paul Paul Rieck muchísimas gracias Paul y su servidora Diana Ramírez en la conducción que tengan una excelente noche y nos vemos en la siguiente en la siguiente y nos vemos y nos vemos